Bueno, ya sé que tengo el pelo mojado, me acabo de duchar, ¿vale? Pero es que ha sido como, vamos a hablar de esto, ni siquiera necesito que se me seque el pelo. Hay un nuevo rumor sobre Sonic 3 la película, que raro, ¿no? Uno de tantos. Y son bastante curiosos, aviso ya de posibles spoilers, de acuerdo, porque son cosas de la trama principal y demás, así que aquí cada uno que entre, como vea, que yo no me los creo mucho, pero bueno. Al parecer el canal de YouTube de 3C Films, ayer estuvo hablando de cositas y tal que sabían, al parecer, y dejaron una gran lista de cosas que aparecen en Sonic 3, la película. Así que vamos a ver qué tal, ya os lo digo, son rumores, aquí no estamos confirmando nada de nada. Pero bueno, vamos allá. De lo que tenemos, al parecer, Shadow se escapa de la prisión y derrota a los soldados de Gantt que lo mantenían cautivo. Además de confirmarse que Shadow lleva criogenizado 50 años. Lo cual sería una adaptación correcta de Sonic Adventure 2. 50 años enlatado ahí y te despiertas como... ¿Qué es esto? ¿Qué es el Wi-Fi? Además de decirnos que Shadow causará alboroto en Tokio. Y esto es curioso mencionarlo, lo voy a soltar ya, ¿vale? Que viene muy a cuento y es que se ha, bueno, comentado ya cuál será el título de Sonic 3 en Japón, en la película. Y al parecer se llamará Sonic X Shadow Tokyo Mission. Un poco extraño, pero bueno, que yo sepa los eventos de Sonic Adventure 2 ocurren en San Francisco. Pero, yo qué sé, a lo mejor cogen un anillo y se van a Tokio. Es que no tengo ni idea. Nos comenta que Sonic, Tails y Knuckles intentarán detenerlo. Que Knuckles intenta lanzarse a por Shadow, pero que es derrotado. Y que si bien Sonic y Tails, pues, intentarán ayudar, también lo serán. Es curioso, ¿eh? Sonic 10 y Knuckles derrotados por uno. Shadow. A ver, no me sorprendería, ¿no? Quiero decir, se supone que es la forma de vida definitiva. A mí me cuadra, vosotros no. Y luego, que Sonic decidirá hacer equipo con Robotnik para derrotar a Shadow. Y que Robotnik tiene un bigote aún más loco que en Sonic 2. Y algo que me ha sorprendido mucho es que se ve que la motivación de Shadow es encontrar a María. Por lo que se supone, según este rumor, que María estaría viva y en alguna parte. Además de tener, ¿qué? 60 y pico años. Se supone que es lo que quiere hacer una vez sale de la criogenización. Pero, es extraño. Quiero decir, a María le pegaron un tiro. Quiero decir, bueno, no sabemos en este canon cómo sería, pero... No lo sé, me parece un poco extraño, ¿no? También comentan que Gerald Robotnik estará interpretado por un massive spoiler en la película. Exacto, Gerald estará interpretado por mi tía abuela Gladys en la película. No sé, son cosas muy raras y muy locas. Es que, como digo, es un rumor y cogete esto con pinzas, por supuesto. Pero es que no sé qué pinta Tokio, pero vamos. Al final, no sé, aparecía China y Egipto en Sonic 1 la película durante un ratito, pero... No sé. A lo mejor Shadow saca de la cárcel a Yuji Naka y no lo sabemos. Yo qué sé. Aquí la gente ha estado encerrada mucho tiempo. Pues podría ser. Y algo a destacar es que Daniel RPK, el famoso leaker, insider de cosas, sobre todo de Marvel, hace tiempo dijo, pues, que saldría el trailer para julio, luego que saldría para no sé cuándo. Ahora ha vuelto a decir que sale para este martes 27 de agosto. No lo sé, deberíamos creerle, ya la ha cagado bastantes veces. A lo mejor esta es la buena y no lo sabemos, no lo sé. Pero se me hace un poco extraño. Pero por el momento lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo de rumores. Veremos a ver la semana que viene qué ocurre. Yo os lo digo, tengo vídeos nuevos preparaditos para esa semana, os van a gustar mucho. Pero bueno, a ver si también sale algo de Sonic 3 la película, ¿no? Yo no sé si el trailer se irá a septiembre al final o qué, pero... Bueno, habrá que esperar y ver a ver qué ocurre. Pero de nuevo, son rumores. Chill. Aquí nadie está confirmando nada, ¿vale? Porque esto ya ha pasado otras veces. Así que, en fin, veremos. Así que nada, soy Sergi Ancheca Sonic. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, pues suscríbete y quédate. Porque subo vídeos de Sonic en español todas las semanas. Normalmente tengo el pelo más checo. Y nos veremos en otro vídeo muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!